Hola a todos, hoy estoy con la doctora Ana Ontiveros, ella es cirujana y partera, y hoy vamos a platicar de un tema que está en estos momentos muy importante para todo México, para las mujeres sobre todo, que es el cáncer de mama. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti. Queremos hacerte una pregunta para todos los que nos están viendo, y es, ¿qué es lo más importante que debería saber toda mujer respecto al cáncer de mama? Así, la información lo más general. Bien, pues el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de las glándulas mamarias crecen de manera anormal. Esto puede generar, pues, primeramente una tumoración y, posteriormente, una enfermedad como lo que es el cáncer de mama. Sin embargo, lo más importante a saber es que nos puede afectar a cualquier persona, desde hombres, mujeres, y no es necesario que tengamos una herencia o un factor de riesgo que nos vaya a provocar la enfermedad. O sea, cualquier persona es candidata o pudiera presentar este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo más importante de saber de esto? Hay muchas personas que luego tienen el temor de autoexplorarse o de hacerse una mastografía, tal vez negación, no sé. ¿Qué mensaje le harías a esas personas? Pues, primeramente, lo más importante siempre, siempre va a ser la prevención. Entonces, para lograr una prevención a un tiempo considerable antes de la aparición de este tipo de enfermedades, es la autoexploración mamaria. Es importante que a partir de los 20 años de edad, las mujeres aprendamos a hacer la autoexploración, cuando, en realidad, muchas mujeres a los 20 años, 30, pues, no se realizan este tipo de chequeos. Se realiza siete días después del periodo menstrual, hacer su exploración mamaria, y a partir de los 25 años se recomienda realizar exploraciones clínicas. Las exploraciones clínicas se hacen con un médico, una vez al año, realizar la exploración en el consultorio para poder prevenir. Mira, justamente ahora que mencionas prevención, yo creo que todos hemos escuchado, y más en octubre, estas campañas de la importancia de prevenir, pero realmente una persona que logra detectar a tiempo es una ventaja enorme. Claro. ¿Qué sigue después de ello? ¿Cuál es el siguiente paso de un diagnóstico como este? Cuando nosotras encontramos una lesión, lo siguiente es acudir a valoración con un médico. Esto es importante para saber si es una lesión propia del estado hormonal, porque hay veces que las mismas alteraciones hormonales llegan a generar lesiones, o hay algunas lesiones benignas o que hablan acerca de la, por ejemplo, del envejecimiento normal de la mamá, como en el caso de las fibrosis, en el caso de quistes, en el caso de lesiones, que no son precisamente malas, que son parte normal de la evolución del cuerpo. Entonces es importante, primero, realizarnos la exploración para prevenir y detectar lesiones, y segundo, acudir con un médico de confianza para poder corroborar a realizar un diagnóstico. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer de mamá, debe ser un golpe emocional y psicológico muy fuerte. Claro. ¿Cómo se puede enfrentar esta parte tan difícil para una persona? ¿Cómo podemos decirlo? Primeramente, hay que entender que el diagnóstico de cáncer de mamá no significa la muerte. Eso es muy importante, ya que el detectarla y el ser candidata a diagnóstico temprano y a tratamiento temprano puede salvar muchas vidas. Entonces es importante que si ya tenemos un diagnóstico de cáncer de mamá, primero, no pensar en escenarios fatalistas, como lo que es siempre la palabra cáncer, sino tener la intención de un diagnóstico y un tratamiento. Muchas personas escuchan cáncer y ya no quieren atenderse porque piensan que es algo fatal. Pero también sumado a eso, atención psicológica, y pues es muy importante la red de apoyo familiar. La familia es un pilar importantísimo en esta lucha, en esta lucha para las mujeres o para las personas que padecen cáncer de mamá. Hay un dato que sinceramente me duele mucho conocer y la gente tiene que saberlo. De 2018 a 2021 se recortó el 93% del presupuesto destinado al cáncer de mamá. Esto en cifras pasó de 2 mil millones de pesos a 170 millones. Hablar de un recorte del 93% es cerrarle la oportunidad a miles y miles y miles de personas que tienen que enfrentar esta lucha. Tú como profesional de la salud, ¿qué opinión te merece esto? Al final son vidas los que están en peligro ahí. Por supuesto. Es una información, es un dato muy grave, es una situación terrible. Hay que saber que en México el cáncer de mamá es la principal causa de muerte en mujeres de 30 a 59 años de edad. La principal causa de muerte. Entonces, si nosotros recortamos la oportunidad de tratamientos, pues estas cifras que de por sí son alarmantes, pues existe la posibilidad de que sean peores. De diagnóstico. De diagnóstico. Sería mucho más fácil y económico atender en etapa temprana, ya cuando tenemos una enfermedad avanzada. Doctora, quiero agradecerte muchísimo que compartieras con nosotros tu conocimiento, tu punto de vista, tu opinión también como mexicana. Y me gustaría cerrar ya desde la parte como ciudadanos todos, un mensaje para esas mujeres, para esas personas que están en esta batalla. Que tienen que saber, como bien mencionas, que no es un escenario final, un escenario catastrófico. Es algo que atender, obviamente. Pero creo que es muy importante porque nos están viendo personas que tal vez tengan ese temor y ese miedo y no sepan qué tengo que hacer porque ya detecté algo. Hablar acerca de estos temas es muy importante, como tú lo comentas, causa mucho temor y entonces muchas veces nos cerramos a querer continuar o escarbar. Entonces es importante que nosotras como mujeres conozcamos nuestro cuerpo. Para eso nos sirve la autoexploración. El realizar el chequeo de manera mensual nos ayuda a conocer qué es lo normal en mí. Para que cuando yo vaya creciendo, pueda detectar alguna anomalía de manera temprana. Pues a todos los que nos vieron, quiero agradecerles. Esta es una oportunidad siempre para poder tocar esos temas que tal vez en el día a día no se tocan, pero hay que visibilizar. México tiene que apostar por la salud de las y los mexicanos. No podemos cerrar los ojos ante una realidad tan terrible y no podemos quedarnos callados ante recortes a la salud que pudieran estar siguiendo a otras cosas que al final de cuentas no son tan importantes como la vida de las mujeres, de los hombres, de los niños. Les invito a seguir viendo más en esta plática de la oposición la próxima semana aquí en las redes del PRI Nacional. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias.